Muy cerca de esta sala de exposiciones de las Juntas Generales, en el edificio del ensanche, abrir sus puertas va a significar encontrarnos con un personaje de película, de película de terror. Un homenaje al vampiro, realizado a través de 25 artistas que tiene y forma parte de este festival de cine fantástico que se va a poner en marcha del 7 de mayo al 16. ¡Fant! Evidentemente, la figura de Drácula también es un referente para un festival como FANT y, en esta edición, lo han querido evidenciar a través de esta exposición en la que vemos reencarnada su figura a través de las diferentes miradas y representaciones artísticas. Esta exposición y el festival FANT al completo se enmarcan en la iniciativa municipal Bilbao Udaberría Bimilla Tagoytabat, una apuesta del Ayuntamiento de Bilbao por llenar de ocio y cultura la ciudad esta primavera también. Yo creo que todos y todas hemos crecido con alguna imagen relacionada, podemos contar miles de historias y realmente es un reto representarlo y hacer una versión diferente. Y creo que es un reto al que nos hemos enfrentado todas. Creo que es muy interesante que la exposición se haya planteado, desde que seamos todas ilustradoras o relacionadas con el diseño gráfico o el mundo del cómic, que seamos todas autoras femeninas porque creo que encima el género de cine fantástico y de terror es un género que no ha sido tan relacionado con una temática femenina y creo que es muy interesante ver una visión femenina sobre ello también.